Bien, en este vídeo vamos a aprender a descargarnos una serie temporal de precios de un activo bursátil para a partir de esta serie temporal de precios poder hacer con ella lo que queramos oportuno. Por ejemplo, nos puede servir de input para un programa de análisis técnico o podemos hacer cualquier tipo de estudio estadístico sobre ella. Bien, la base de datos que voy a mostrar para la obtención de estas series temporales de precios es la de Yahoo y su dirección es financeyahoo.com. Bien, si entráis en esta página, hay centenares, por no decir miles de opciones en esta página. Es una magnífica y enorme base de datos de información financiera, tan grande que es posible que es muy sencillo perderse en ella. Para poder encontrar los datos del activo que vamos a utilizar como ejemplo, que va a ser el IBEX 35, uno de los índices más importantes del mercado bursátil español, pues podemos hacer varias cosas, pero voy a comentar un par de ellas. Por un lado, podríamos irnos a ver más índices, y aquí podemos ver información sobre distintos índices, los principales de Estados Unidos, o podríamos irnos a los mundiales, y entonces aquí tenemos divididos por América, asiáticos, europeos, etc. Bien, dentro de Europa, podríamos encontrar, pues por ejemplo, dentro de Europa, el español que tenemos, es solamente, está disponible el general, el índice general de la bolsa de Madrid, no el IBEX, por tanto, por esta vía no nos podría, no nos serviría, porque lo que queremos es el IBEX 35. Bien, si nos volvemos a la página principal de Yahoo Finance, abajo del todo, veremos que Yahoo Finance no solo está la, podemos decir, la página americana, la norteamericana, sino que en algunos países también tiene su propia página. Y entre esos países está España, con lo cual, para acceder a la base de datos más centrada en el mercado español, vale la pena entrar en este Yahoo Finanzas España. Entonces, para encontrar el IBEX, pues hay una forma muy sencilla, que es poner aquí IBEX, y automáticamente nos aparece aquí IBEX 35. Con lo cual, pues, entramos aquí, IBEX 35, y tenemos los 35 valores que forman parte del IBEX 35, Avertis, Aringoa, ACS, Acerinox, a fecha de hoy. Fecha de hoy, que es, a ver, hay que indicar, aquí está, viernes 1 de mayo del 2009, día del trabajo, y aquí estamos grabando vídeos. Bien. Una vez aquí, podemos hacer varias cosas, por ejemplo, a modo de curiosidad, podríamos irnos al análisis gráfico, y podríamos, pues, ver el análisis, bueno, un gráfico del IBEX, al cual se le puede añadir indicadores, como el MACD, por ejemplo, aquí lo tenemos, y se pueden hacer muchísimas más cosas con ese tipo de análisis que permite utilizar Yahoo Finance. Pero vamos a lo que nos interesa. Lo que nos interesa son los componentes, los datos que están dibujando este gráfico. Bien, pues, para ello, nos vamos a precios históricos, nos vamos a precios históricos, y aquí aparecen los datos, precisamente, que nos interesan. Como veis, están las fechas, el precio de apertura, el máximo, el mínimo, el cierre, el volumen, y el cierre ajustado. Bien. ¿Qué nos interesa? Pues, nos interesa bajarnos, por ejemplo, datos diarios, es el caso, en este caso nos interesará bajarnos datos diarios, aunque podríamos bajarnos mensuales o semestrales. ¿Y cuánto, de cuánto queremos la serie? Bueno, pues, primero habría que ver de cuánto tiempo dispone la serie Yahoo Finance. Y lo que normalmente ocurre es que aquí te aparece el total de datos que tiene disponibles. Por tanto, tiene disponibles desde febrero del 93 hasta mayo, hasta hoy mismo, hasta mayo del 2009. Bien. Podríamos descargarnos la serie entera, o podríamos decirlo, miremos, con que nos descarguemos menos años, no te falta tanto, por ejemplo, del 2004 al 2009, desde el 1 de enero del 2004, hasta el 1 de enero del 2009. Queremos esta serie de datos, y lo que podemos hacer es que nos los plantee aquí en pantalla, no nos aparecen todos, porque van por pantallazos, podemos ir pasando unos por uno, pero aquí nos permite bajar en formato de hoja de cálculo, lo cual es lo que vamos a hacer. Nos lo abre, y ya aquí sí que aparecen todos, desde el 2004 hasta el 2009, bueno, hasta el 1 de enero del 2009. Por tanto, aquí, esto es lo que nos podríamos descargar. En vez de darle con el botón izquierdo, lo que voy a hacer es darle con el botón derecho para que me permite guardar enlace como, y lo guardo, por ejemplo, en el escritorio, por ejemplo, en el escritorio, sí. Podemos poner el nombre que nos parezca más adecuado, serie IBEX35, por ejemplo. Pues ya tenemos la serie descargada en nuestro ordenador. Y ahora vamos a abrirla con el Excel. Abrimos el Excel, y le decimos que queremos abrir un nuevo archivo, que está en el escritorio, que no es un formato Excel, por tanto le tenemos que decir que aparecen todos los archivos disponibles, y en serie IBEX35, de .csv, estos, comas separated values, que son valores separados por comas, le decimos que lo abran, y a ver qué ocurre. Vale, ya lo tenemos en Excel. ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre que, si os fijáis, en la primera celda está todo. Está la fecha, y después los distintos precios. De apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen, y el cierre ajustado. Vale, ¿cómo podemos hacer que esto no esté todo en la primera columna, sino que cada columna tenga uno de los datos? Bien, pues esto, es, nos vamos, en el 2007 nos vamos a datos, y aquí está el botón de texto en columnas. Seleccionamos la columna donde tienen los datos, en el formato que no nos interesa, que es todo en la misma columna, le damos a texto en columnas, y automáticamente él nos pregunta cómo están delimitados los distintos valores. Pues, sabemos que están delimitados por comas, porque así es como lo ha exportado Yahoo Finance, y, entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar aquí la coma, y como veis, automáticamente ya detecta que cada uno de esos datos debe ir en una columna distinta. Entonces, hacemos siguiente, finalizar, y ahí ya los tenemos todos en distintas columnas. ¿Qué nos interesa? ¿Trabajar con los precios de apertura, máximo, mínimo, etcétera, o con los de cierre, por ejemplo, que es lo más habitual? Trabajar con los precios de cierre. Bueno, si nos interesa trabajar con los precios de cierre, todas las demás columnas sobrarían. No las voy a borrar, pero lo único que voy a hacer es calcular los retornos a partir de estos precios de cierre, los retornos diarios. Que sería muy sencillo, es simplemente hacer una división, o una resta de una división, es final menos inicial, partido inicial, para poder calcular cuál ha sido el retorno de ese día. Entonces, como esto está ordenado de más reciente a más antiguo, pues, para poder calcular el retorno del día 29 de diciembre, tendríamos que hacer final serial del 30. Menos inicial, sería el del 29, esto lo vamos a poner entre paréntesis, para no permitir problemas o líos, dividido el inicial, que sería el del 29. Final menos inicial, partido inicial. Y ya tendríamos el retorno del día 29. Y si esto lo copiamos para el total de la serie, pues ya automáticamente tendríamos, como veis, los retornos de toda la serie. Y a partir de aquí, podemos hacer operaciones o podemos hacer análisis sobre estos retornos. Por ejemplo, se podría estimar si esta serie de retornos, de 1.267 retornos diarios, sigue o no una distribución aleatoria normal, o no normal. Si sigue algún tipo de distribución aleatoria y, por tanto, es una variable aleatoria. Bien, con esto acabo la explicación. El objetivo de esta grabación era conocer dónde podemos encontrar series históricas de activos que cotizan en mercados bursátiles. En lugares Yahoo Finance podemos encontrar miles de activos y miles de series de precios, a partir de las cuales podemos calcular retornos diarios, mensuales, semanales, como queramos. Y a partir de ellos, pues, aplicar los conocimientos. Espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias. Gracias.